Estaba bien escrito mi nombre, ustedes saben cómo se escribe, y tampoco era mi teléfono, era un don. Hace poquitos días nos enteramos que habían entrado a la casa de la actriz Silvia Pinal y le habían llevado algunas cosas. Ahora surge que Silvia Pasquel estaba metida en el asunto, pero los medios la entrevistaron y ella comentó qué fue lo que sucedió. Al parecer había alguien que se estaba haciendo pasar por ella y que le habían pedido a otra persona que pasara por la casa de su mamá buscando unas cosas. Le llamó una persona de nombre Alejandro de parte de usted, venía a recoger unas cosas. Esta información se la haría llegar una de las enfermeras que estaba en la casa presenciando todo. El hombre que supuestamente Silvia Pasquel conoce dijo que se llamaba Alejandro. Por eso la hija de la actriz comentó que le diría a la enfermera que no lo conocía y por supuesto no le dijo a nadie que llegara a la casa de su mamá y menos a buscar algo. Yo no conozco a ningún Alejandro, ni tampoco he mandado a nadie a casa de mi mamá recoger algo. Por eso la orden que daría a Silvia Pasquel es que no le siguieran contestando a esa persona ni mucho menos que abrieran la puerta de la casa porque ahí sí se iba a formar la grande. Además Silvia le diría a esta enfermera que no era ella la que estaba mandando a hacer esas cosas. De que por favor no conteste ni el teléfono ni abra la puerta que no soy yo. Según a la enfermera que estaba en la casa le había llegado un mensaje que contenía el mismo número de Silvia Pasquel y Silvia dice que efectivamente tiene la captura de ese mensaje porque la cosa fue que este hombre le mostraría a la enfermera este mensaje que supuestamente le mandaría Silvia Pasquel para que le permitiera el acceso a la casa. Y me imagino que como para que la enfermera se creyera el cuento. Me mandó otro mensaje con una captura de pantalla con un teléfono que es el suyo. Además supuestamente el cuento que este hombre le diría a la enfermera es que Silvia Pasquel tenía una deuda y que tenía que pagarla. Que por cierto ella había afirmado que la iba a pagar y lo único que quería este hombre es que Silvia Pasquel pudiera darle lo que le correspondía. Por eso es que quería las joyas que la hija de la actriz supuestamente le daría y así pagaría esa cuenta. Una deuda pendiente con él que tengo firmado un pagaré y que por favor le entregue las alajas de mi mamá. Para completar otro de los mensajes que alertaría muchísimo más a Silvia Pasquel fue que había un cerrajero que estaba ayudando a este hombre a abrir la puerta de la casa. Obviamente me imagino que la reacción de Silvia fue sobresaltarse porque estaban a punto de entrar a la casa de su mamá y podían llevarse cualquier cosa o hacer lo que ellos quisieran. Otro mensaje donde decía que ya estaba con el cerrajero abriendo la puerta de la casa. Y al parecer la enfermera no obedeció las palabras de Silvia de abrir, de no contestar llamadas, porque al fin y al cabo le entregó parte de lo que serían las joyas de Silvia Pinal. La actriz en estos momentos se encuentra muy triste porque le llevaron joyas, aunque Pasquel asegura que las que son de valor no se encuentran en la casa, en el hogar no tienen nada que sea de valor porque si llegan a pasar casos como esto, no se los llevan. Por otra parte Silvia Pinal regresará a trabajar a los escenarios, pero muchas personas no están de acuerdo con esto y más que todo es por su edad. Creen que ya la actriz debe tomar su descanso, pero hay que decir que Silvia Pinal se encuentra muy feliz por este protagónico que tendrá en Caperucita. ¿Qué onda con tu abuelita? Y Silvia Pazquel le responde a estas personas y les afirma que todos en la familia están muy contentos de que su mamá vuelva a los escenarios. Y eso no es todo, pues no tiene precio ver de nuevo motivada a Silvia Pinal. Pero bueno, volviendo al caso, así es como va la información sobre lo acontecido en estos días en la casa de Silvia Pinal. Además las autoridades ya están investigando para saber qué ocurriría. Bueno amigos, esto ha sido todo por el día de hoy en Famosos de Cerca. Si te gustó nuestro video déjanos un like, suscríbete al canal y búscanos en la red social de Facebook. Muchas gracias por haber llegado y acompañarme hasta el final. Nos vemos en un próximo video.